Echa un vistazo Si necesitas otra cosa, avísame Cerveza armoniana, mil gracias camarada Claro, lo que quieras ¿Qué te ofrecieron? ¿Oro? Los guardias y los Jarl se pueden comprar Y los Alakir andan cerca Se me agota el tiempo, así que elijo confiar en ti Cien monedas de oro asegurarán mi libertad ¿Puedes permitírtelas, verdad? ¡Guardia! ¡Han pagado mi fianza! ¡Libérame! Perdona, pero soy un poco duro de oído ¿Has dicho algo? ¿Qué estás mirando? Algún día se... Ahora nos llevaremos a nuestra amiguita de vuelta a Páramo del Martillo Donde pagará por su traición ¡Ah, no! ¡Esto es lo que quieres, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Echar un vistazo por la tienda si necesitas algo.